Películas religiosas hay un montón y de todo tipo, desde excelentes películas hasta aburridísimas propagandas. Y resulta que también existe una interpretación del mito del Arca de Noé desde la perspectiva de unos animales antropomórficos super sexualizados. Porque hay que atraer a los furros a las manos de Dios, supongo. Esta película, supuestamente creada para público infantil, fue hecha en Argentina, financiada por Disney, con un presupuesto ínfimo y estrenada en el 2007. Lo curioso de esta es que después de los primeros 15 minutos donde se cuenta la historia básica de Noé, la película se centra más en un león mujeriego y narcisista que tiene que aprender a ser humilde. En la película hay vocabulario super sugerente, un diseño de personajes nada disimulado y sexo implícito, es una bizarrada. Lo más curioso del tema es que no está ni cerca de ser de las peores películas animadas que se han hecho en Latinoamérica, ya que por lo menos la animación es decente y hay uno que otro personaje carismático. Al final resulta en un curioso ejemplo de películas que parecen mentira.